Este nuevo bebé está impregnado con el diseño de Dios. La función por la cual Sasha Doble existe es para adorar al Dios Todopoderoso. En este proyecto encontrarás un corazón agradecido. Agradecido por la redención a través de la cruz. Agradecida por conocer a aquel que me llamó. Y ver verdaderamente quién es Jesús. El poder de su potencia y cuán relevante sigue siendo nuestro Salvador aún en medio de los tiempos. Fue una experiencia muy linda trabajar este nuevo proyecto junto al maestro Uiso Aponte. Grabamos en Real Studio en Pensilvania. Creo que al abrir nuestros ojos al despertar, somos confrontados con la fidelidad de Dios. Y aún si no los abriéramos, confirmaríamos de que verdaderamente Él sigue siendo fiel. Primera de Tesalonicenses 5.24 dice, He sido confrontada con su fidelidad a pesar de mis dudas, incapacidades o humanidad. En todo he visto que sin merecerlo, Él me compró, me lavó con su sangre y me redimió. Soy simplemente un instrumento de Dios a quien Él le ha placido llamar y usar para este tiempo. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Sí, claro, pueden suscribirse a sashadoblemusic.com Y allí pueden escuchar todos mis temas, incluyendo Dios es fiel, que muy pronto ya estará disponible. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros.